Entonces, íbamos en que menos 10 se volvía, el 12x se volvía más 12x y el 5x se volvía, el menos 5x se volvía más 5x. ¿El 3y cómo se vuelve? ¿Quién me dice por favor? ¿Se vuelve negativo? Gracias, Valeria, por no ignorar a la profesora. ¿El 3x cómo se vuelve? Positivo. Positivo, excelente. ¿El 10y? Negativo. Negativo, muy bien. ¿Y el 5x? Positivo. Positivo, muy bien. ¿El 5x positivo y el 3y? Negativo. Negativo, muy bien. ¿Y el 15x? Negativo. Negativo, muy bien. Excelente. Negativo, muy bien. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? ¿Ustedes qué piensan que procedemos a hacer? ¿Hacer qué? Agrupar los semejantes. Términos semejantes, muy bien. Agrupar los términos semejantes, excelente. ¿Cuál sería el primer semejante? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Menos 10x. Menos 10x, muy bien. Coloquemos lo de negrito acá. ¿Cuál sería el siguiente semejante? Más 12x. Más 12x, muy bien. Valeria. ¿Cuál sería el siguiente? 5x. Más 5x, muy bien. Luego, ¿cuál seguiría? Más 3x. Más 3x, muy bien. Solo las x. Luego, ¿cuál sigue? A. Más 5x. Esos son semejantes, Daniel. Más 5x y luego, menos 10. Listo. Ustedes miran, uy, profe, pero esos son muchos números. ¿Qué hago? Acordémonos que yo les enseñé a ustedes una manera para poder sumar y restar números con diferentes signos de una manera muy sencilla. Acordémonos cómo hacíamos. Sumemos positivos. Solo vamos a sumar positivos. ¿Cuánto nos dan los positivos? ¿Quién me dice? ¿Cuál serían los positivos? 12x, más 5, más 3, más 3. ¿Cuánto nos daría eso? ¿20 qué? Creo que es 26x. 20x. ¿Cuánto nos daría? 25. 25. 25. 25. Ahora vamos a sumar los negativos. ¿Cuánto nos dan los negativos? 25. 25 menos 25. 25. Listo. Y si yo opero tanto los positivos como los negativos, ¿cuánto me daría esto? 0x. 0x. O sea que básicamente se elimina la x o no. Se me elimina la x. ¿Por qué razón? Porque sumé positivos, sumé negativos, los positivos me dieron 25x, los negativos me dieron menos 25x. ¿Qué significa esto? Que ahí en la respuesta se me va a eliminar la x. ¿Entendido? ¿Por qué se me eliminó la x? ¿O no? Sí. Listo. Muy bien. Entonces aquí lo voy a colocar como respuesta. Listo. Ahora vamos con las siguientes. Con los siguientes términos semejantes que eran las y. Vamos a revisar. ¿Cuál es mi primera y? ¿Quién me dice? Menos 3y. Muy bien. Menos 3y. Excelente. Menos 3y. Listo. ¿Cuál es la que sigue? Menos 10y. Menos 10y. ¿Cuál es la que sigue? Menos 3y. Menos 3y. Pues aquí tenemos una ventaja. ¿Cuál sería nuestra ventaja? ¿Quién me dice cuál sería nuestra ventaja? Que todos son qué? Negativos. Que todos son negativos. ¿Qué significa eso? Que todos se queden. Se suman. Muy bien. ¿Cuánto me daría? Menos 3, menos 10, menos 3. Menos 16y. Menos 16y. O sea que la respuesta. Aquí ahora sí voy a colocar la respuesta. Ahora sí voy a eliminar como otra las x. ¿Cuánto me daría la respuesta solamente? Menos 16y. Menos 16y. Muy bien, Johan. Excelente. Esa sería la respuesta. Y eso es todo, jovenazos. Bien. No es tan difícil como parecía. Por favor, copia. Espérense que esto lo voy a colocar. Pero yo me demoro copiando. No, pues tiene que apurarle la mano. Sí, esta cosa. ¿Por qué no se quita? Ah, porque esto es de Zoom. Espérate. Y es que porque no quita lo amarillo. ¿Por qué no quita lo amarillo? Porque lo amarillo no es del pablero, sino de Zoom. Esta parte la voy a colocar acá. ¿Por qué no quita lo amarillo? 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 Creo yo que me comí una Esto me quedó hermosísimo Creo que sí Creo que sí Sí, profe Quedó como para colocarlo de estado Para la gente que no tiene buenos profesores Ustedes que ni siquiera copian Cuando yo les coloco ¿Sí? Es que cuando uno Aprovecha Cuando ustedes no saben lo que tienen ¿No te copiamos? De pronto De pronto Uno se queda atrasado en una cosa Pero uno se queda atrasado Miren lo que yo quiero para que ustedes se entiendan ¿Alguien tiene alguna pregunta en mes de molestados? No señora Entonces vamos a comenzar ¿Listo? Me dice Simplifica El primer punto Simplifica Los signos de agrupación Y reduciendo Simplifica Suprimiendo los signos de agrupación Y reduciendo Los términos semejantes O sea Hacemos lo que hicimos ahorita Lo vamos a hacer ahí ¿Listo? ¿Qué signo de agrupación hay? ¿Me pueden decir por favor? Paréntesis Un paréntesis Muy bien ¿Qué significa? Que quito ese paréntesis Adelante ese paréntesis ¿Qué hay? ¿Un más o un menos? Un menos Un menos ¿Qué significa? ¿Que hay cambio o no hay cambio de signos? Que hay cambio Que hay cambio O sea que esa A se vuelve ¿Qué? ¿Negativa o positiva? Positiva Daniel Revisa bien Por favor Revisa bien ¿Positiva o negativa? Si tú quitaras esto Daniel ¿Esa sería positiva o negativa? Inicialmente Positiva Positiva Muy bien O sea que pasaría a ser ¿Qué? Negativa Negativa ¿No? Y esa vez ¿Cómo quedaría? ¿Positiva o negativa? Positiva Positiva Muy bien Y si nosotros reducimos términos semejantes ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice por favor? ¿Cuál sería la respuesta? Si tengo una empanada Que es la A Y me como otra empanada Que es la A ¿Cómo me quedaría la respuesta? Si tengo una empanada Y me la como ¿Cómo quedaría? Nos quedamos sin empanada Sin empanada Muy bien O sea que nos quedamos sin qué letras La A Y la respuesta es la más O sea que la respuesta solo sería la B ¿Entendido? Las quedamos sin empanadas Ni qué Listo El B Adelante ¿Sabe qué hay? Un más ¿Cambia el signo O no le cambia el signo al paréntesis? Jóvenes No se le cambia No se le cambia No se le cambia Muy bien O sea que en este caso quedaría M a la 2 Menos qué Menos 3M ¿Cierto? ¿Cómo me quedaría ese menos 2M a la 2? Pues menos 2M a la 2 Menos 3M a la 2 Y quedaría más 7 Listo jóvenes Términos semejantes ¿Qué tendría que sumar yo ahí? O restar De una lo podemos hacer ¿Cómo me quedaría la M a la 2? De una Si quieren pueden sacar la respuesta de una ¿Cómo quedaría ese M a la 2? Tengo acá 1M a la 2 Y tengo menos 2M a la 2 Signos diferentes ¿Se suman o se restan jóvenes? Se restan M a la 2 Menos 1 Menos M a la 2 Muy bien ¿El 3M tiene semejante? No Me colocó la respuesta Me colocó bien el menos Entonces quedaría menos 3M Y por último quedaría más 7 Porque tampoco tiene semejante Yo hago hasta el 6 Y la tarea es que ustedes terminen en 3 Listo Adelante ese paréntesis ¿Cambia signos o no cambia signos jóvenes? Cambio Cambio, muy bien Entonces aquí queda X más Y O sea que ese 2X ¿Cómo quedaría? ¿Positivo o negativo? Más 2X Más 2X Muy bien Y eso que Taxco llegó tarde Muy bien Después de media hora Después de que durmió Como 13 horas Y el 3X ¿El 3 cómo queda? ¿Positivo o negativo? Negativo Negativo Muy bien ¿Términos semejantes? Vamos a revisar ¿Cuáles son los términos semejantes? ¿Términos semejantes sería este? Y sería este X con menos 2X ¿Y cómo me quedarían entonces esas X? ¿Cómo me quedarían? Un X Solo X Menos X No Signos iguales Ah no, sí son iguales Sí son iguales Entonces tenían 3X Más qué? Más Y Más 3 Menos 3 ¿Listo jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo No La profesora como es una bispa Le va a ayudar a hacer los fáciles Les voy a ayudar a hacer hasta ley Que son los fáciles Ustedes hacen los difíciles Mientras que queda la clase Listo En el D ¿Cambio o no cambia signos? ¿El 3M cambia Y el 8N cambia, sí o no? Sí, cambia Muy bien O sea que quedaría 5M Ese 3M Se vuelve positivo Muy bien Valeria Y ese 8N Se vuelve positivo Muy bien O sea que ¿Cómo me quedaría la respuesta Jóvenes? ¿Cómo me quedaría? Signos iguales con 5N y 13M Muy bien Espera, espera, espera Espera un segundo Que ese más me quedó horrible Espérame un segundo Tú, tú, tú 8N ¿Listo? ¿Qué haría 8N? Muy bien Y eso que Tascobi llegó tarde Ala Y eso que durmió como 15 horas 8N ¿Y qué haría cómo? Menos 8N ¿Menos 8? ¿Y por qué menos 8N? No, más 8, perdón Más 8N Muy bien Más 8N Listo El último aquí La profesora está muy votada Les ayuda a hacerlos fáciles Listo ¿Cambia o no cambia el signo? En ese paréntesis Sí Sí, claro que sí O sea que quedaría 2A Más 5Y ¿Cómo me quedaría ese 7A? Menos 7A Menos 7A Muy bien Menos 7A Muy bien Muy bien ¿Y cómo me quedaría ese 4Y? Menos 4Y Menos 4Y Menos 4Y Menos 4Y Muy bien Listo Pilas porque aquí sí vamos a tener dos semejantes ¿No? ¿Cómo me quedaría en las A? ¿Quién me dice? Si tengo 2A Y menos 7A Menos 7A Menos 5A Menos 5A Muy bien Johan Menos 5A Excelente Con ese menos Y como me quedaría si tengo 5Y Y menos 4Y Más 1Y Más 1Y Que sería solamente más 10 Porque el 1 no se pone Más Y Y eso es todo Y el resto de ustedes lo hacen Porque ya No hay más cosas ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y cuál entonces es la tareita? Terminar ese primer punto Nada más Todavía no subimos nada Todavía no hay nada en la plataforma Solamente terminar ese primer punto El día jueves Que tenemos clase Yo arranco desde el segundo punto Nada más ¿Listo? Que estén muy bien Que tengan un excelente día ¿Quién me faltó en la clase? Voy a revisar Además de Taxco Que llegó como 15 horas tarde Juliana Y Charit Si lo estimamos ¿Listo jóvenes? Que estén muy bien Que tengan un excelente día Y si tienes alguna duda Esteban Revisas el video de la clase ¿Listo? Nos vemos Chao Chao ¿Le hago un pantallazo a esto? Para mandárselos Eso está que bonito Espérenme un segundito Para mandárselos Y que quede bien Y que sepan Qué es lo que tienen que hacer ¿Listo? Porque luego se me olvida Listo Listo jóvenes Que estén muy bien Que tengan un excelente día Nos vemos El día Martes Porque es festivo Felicitaciones Chao 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 Chao.